¿Eso es serrucho? No Mucha vez la cabeza La licuadora, la licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora La toalla, la toalla La licuadora, la toalla La toalla, la toalla Es espada Bueno, hazme, enséñame un pase que yo no haga Hazme un pase que yo no sepa hacer Hazme un pase Venga pues, rétame, rétame Jorge ¿Está bailando ahí? Ven acá a la luna, a ver cuál es la bulla A ver quién es el que mejor baila pues Pero Penchi, hágale Penchi La plena, la plena Remis, remis, remis Remis